¡Ay, amigas y amigos de OlinSports! ¡Qué gusto saludarlos! Vaya que sí hay muchísimo que platicar de este Roland Garros 2024. No sólo en lo deportivo, donde hay que ser sinceros. Hasta el momento no hemos visto dos raquetas más calientes y más encendidas que la de Yannick Sinner y la de Sasha Esverev. Es cierto que falta verlos con rivales de mayor calidad, pero hasta el momento lo que hemos visto y ya platicaremos tanto del italiano como del alemán, creo que no lo hemos visto a plenitud en Carlitos y en Djokovic. Los cuatro candidatazos, sin duda alguna, el 1, 2, 3 y 4 del ATP a ser campeones del que ya habíamos dicho hace muchísimo tiempo. El abierto de Francia, más abierto de toda la historia. Y luego la polémica. Primero Goffin, después la número uno del mundo, Iga Esbionte, que yo creo que al final es lo que hace que todo se mueva. Y a Meli Mauresmo, ha salido a prohibir el consumo y la venta. Bueno, no sé si la venta de alcohol, me imagino que sí, en algunos lugares que han de ser como restaurantes con vista a la cancha y así, de alcohol durante los partidos en todas las gradas del complejo allá en Rolanga Ross. Es un tema muy caliente, es un tema muy bravo. Ustedes conocen perfectamente bien mi postura al respecto. Goffin acusa que recibió un chiclazo desde la tribuna, además de, bueno, el acoso incesante de una tribuna que obviamente, con todo derecho, le iba a su jugador, ¿no? Bueno, venimos de vivir en Roma historias como la de Corda, ¿no? Este, N cantidad de historias donde también un público muy caliente, muy intenso. Yo conozco ambos, yo viví en Francia, viví dos años en Francia. Y definitivamente la calentura, la pasión, puede ser más o menos igual, pero la intensidad, esa sí se la llevan los italianos. Entonces, que ahora se venga a decir que Rolanga Ross es el peor gran slam, y que no sé qué, que no sé cuánto, me parece una exageración absoluta. De la medida de prohibir el alcohol, creo que no es el camino. Nunca he estado de acuerdo con ese tipo de medidas. No creo que sea el alcohol, yo creo que somos los individuos, ¿no? Me parece que la piel está muy delgadita en los jugadores. Yo los invito a que recuerden cómo era Rolanga Ross en la era de Rafael Nadal y Roger Federer. Hace 15 años, ¿cómo era? Lo que Rafael tuvo que vivir, no solo con la tribuna, sino el acoso mediático del entorno francés que se le fue encima y lo acusó de doping, bla, 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 bla. ¡Claro! Al francés nunca le gustó que un español fuera el rey de su deporte. Hasta que Rafa no les dio ninguna otra opción. Lo ganó 14 veces y se ganó la idolatría de todo el público del tenis, no solo de los franceses. Hoy en día yo, perdón, pero hay voces como la de Tiafoe, como la de otros jugadores que dicen, por favor, bajémosle varias rayitas. El tenis no puede ser tan formal, tan cuadrado, tan disciplinado. O sea, entiendo que se prohíba cualquier tipo de contacto en el tenis y en cualquier deporte. Ningún contacto físico, ninguna situación que se aviente a la cancha, absolutamente nada de agresión se puede permitir. Pero más allá de eso, que el público no pueda ir, gritar, hacerle sentir al rival hostilidad, porque tú quieres que gane X o Y jugador, perdón, pero ¿qué espectáculo estamos buscando? ¿De verdad ese es el espectáculo con el que queremos atraer a millones y millones de personas? ¿No estamos viendo lo que es un espectáculo como la NBA, como el básquetbol en Europa, las imágenes que vemos en países como Serbia, ¿no? En Grecia. Perdón, yo no estoy a favor de la violencia, ni de los hooligans, ni de los ultras, pero también eso de estar etiquetando. No, ya se está futbolizando el tenis. Perdón, pero en el fútbol americano es igual. Todos los deportes tienen su personalidad. Y yo siempre he sido de quitarnos las máscaras en el tenis. Por ejemplo, el coacheo, que ahora se permite y que durante años estuvo hipócritamente prohibido. ¿Y por qué hipócritamente? Porque todos los jugadores se comunicaban con sus coaches. Entonces, de una u otra forma inventaban un lenguaje para poderse comunicar durante el partido. Fuera caretas, vámonos, que se permita todo. Tenemos momentos maravillosos de comunicación entre jugadores y coaches que no influye absolutamente en nada. Porque al final es el jugador el que tiene que ejecutar y llevar el acto al triunfo o al fracaso. Entonces, yo, ustedes ya saben que soy totalmente del otro pensar de que el tenis debe de aspirar a ser diferente, a no ser tan solemne, a no ser tan estricto. A mí me parece ridículo que se suspenda el consumo y la venta al interior de las gradas cuando alrededor se va a estar vendiendo al por mayor, ¿no? Entonces, ponte bien borracho afuera, pero adentro no. O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, el que se va a portar mal lo va a hacer con o sin alcohol, lo va a hacer si se lo venden adentro o se lo va a hacer afuera. Estoy de acuerdo, aquel que tira el chicle tienes control absoluto prácticamente de los estadios. A ver, ¿quién le aventó el chicle? Este. Vámonos para afuera. Eso sí no se permite. Pero de ahí en fuera a ponernos en esta situación, yo no estoy de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo con los que dicen que la afición francesa es la peor. No es cierto. Es una de las que más ama y más mantiene el tenis como uno de los deportes más importantes en el mundo. Yo viví en Francia y ahí, ahí fue donde nació verdaderamente mi amor y mi pasión en un país que igual que Argentina, igual que Italia, igual que España, igual que Estados Unidos, transpiran tenis, ¿no? Y que tienen una historia inmensa y maravillosa. No etiquetemos a ninguna afición por decir estos sí son buenos, estos sí son malos. ¿Quiénes somos nosotros para decir quién sí, quién no? El francés tiene desde Yannick Noah en la década de los ochentas queriendo tener un campeón francés en casa. Son las personas más patrióticas, los más amantes de lo suyo. Es por eso que son así cuando un francés juega para apoyarlo, impulsarlo y tratar de llevarlo al siguiente nivel. En fin, yo la verdad es que me asombra, me asombra que en el 2024 todavía estemos recurriendo a este tipo de cosas de prohibamos el alcohol y esto y lo otro. Caramba, venga el show, que los jugadores se quiten la piel tan finita que tienen. El señor Goffin es uno de los jugadores más flanes en la historia del tenis. Un flan, su personalidad es cero. Es un gran tenista, tiene grandes cualidades. Hoy lo vimos con Esverev. Da un partidazo, pero cero explosión, chispa a la hora en la que tú ves cuando Esverev mete turbo y se lo come en sets corridos. Señores, yo voy por un tenis mucho más espectacular, mucho más divertido, mucho más actual y adaptado a los nuevos tiempos. Si aspiramos a que el tenis llegue mucho más lejos de lo lejos que ya ha llegado, yo creo que es hora de quitarnos la piel sensible y darle. Porque estas cosas para mí no van. Y bueno, ¿tú qué piensas? Comparte conmigo. Recuerda, es lo importante que interactuemos. Aquí no se trata de ver quién tiene la razón. Obviamente habrá muchos que piensen que estoy totalmente equivocado, que no debe de ser así, que debe de ser todo solemne, perfecto, como si fuéramos a la iglesia. Ok, ok, se vale. Compártelo conmigo. Recuerda, tu like, tu comentario, cualquier apoyo que tú siempre le das a mis videos me ayuda muchísimo. Hablemos ahora sí de tenis. Ayer, Yannick Sinner, tremendo ante Gasquet. Hace unos instantes, Esverev apabulló. También a su rival Goffin. Y también hace unos instantes, acaba de terminar el aplastante triunfo de Novak Djokovic ante Roberto Carvalles Baena. Creo, 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 no sé ustedes, díganmelo si lo comparten, que hasta este momento las dos raquetas más calientes y dominantes que se ven son la de Esverev y la de Sinner. Es impresionante. Lo que les decía yo ayer, a Sinner lo puedes ver en un 15-40, 0-40, y a Lo Federer, pa, 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 sin importarle, se recupera y gana el game, ¿no? O sea, es impresionante lo que hace Yannick Sinner en estos momentos. Mi única duda con el italiano es la situación de su cadera, ¿no? Yo por eso estaba muy a la defensiva con volcarme en Yannick Sinner. Pero tras ver los dos partidos, tras ver lo que está impecable, tras ver lo que declara que se siente muy bien, que no tiene ningún problema, que está a tope, y tú lo ves en la cancha. Y nuevamente, como era en Indian Wells y en Miami, la bola le está quemando al italiano de forma tremenda, ¿eh? Para mí en este momento, obviamente, después del video de ayer, cambian las cosas, ¿eh? Porque yo sí creo que en este momento es Beret. Y sobre todo Sinner. Están un escalón más arriba de lo que pueden llegar a estar el señor Djokovic y el señor Carlos Alcaraz, ¿no? Aún así, parejísimo todo, ¿no? Son cuatro que están arriba, pero que están también ahí los tistipas. Dimitrov, ¿qué tal? Se nos hizo el momio de más 175, ¿eh? ¿Qué hubo? En sets corridos, Puka que gana Dimitrov, demostrando que está muy, muy fuerte, ¿no? La verdad es que también es Beret. No sé si vieron el partido hace un momento. Es impresionante porque Goffin fue un buen juego, ¿no? Llevan, de hecho, el primer set al tiebreak. Y Sasha, con una gran personalidad, termina por imponerse, ¿no? Y del otro lado, Sinner también, ¿no? O sea, porque no era fácil el entorno. El estadio estaba volcado en el último partido de... El señor Richard Gasquet en Roland Garros. Y entonces, la verdad es que fue muy meritorio de haber salido de esa forma, ¿no? En sets corridos, arrollando, como debe de ser, ¿no? Como dicta la previa, ¿no? O sea, porque tú analizas el partido, no hay punto de comparación, ¿no? O sea, debía aplastar a Gasquet. Gasquet aguanta un primer set, compite, y es como con Rafa, ¿no? Si ese tipo de jugadores pierden el primer set, es realmente difícil. Porque ya la distancia física, en este momento, tenemos que ser realistas. Es realmente importante, ¿no? En el caso de Djokovic, también, ¿eh? Ojito, que ya esa historia también ya le empieza a aplicar al Serbio. Que si bien se vio muy bien, Carvalles le compite, le quiebra en el primer set, ¿no? Carvalles se cae en ese 5-4 terrible, ¿no? Donde tenía todo para poder disputar un tiebreak contra Djokovic. Y después, obviamente, Djokovic, con tantita mordidita que le dio a su víctima, adquirió una confianza bruta y se llevó robado, robadísimo el partido, ¿no? Así es que estamos muy similar a lo de ayer, con la única diferencia de que para mí, al ver hoy el partido de Zverev ayer a Ziner y cómo les está quemando la bola, creo que sí, Ziner, Zverev, Djokovic, Alcaraz y el resto. Pero hay un resto importante que nos va a hacer que nos divirtamos mucho y que aquí, aquí lo estemos comentando. Yo soy tu amigo Juan Pablo Simón, recuerda, gracias por cada like, gracias por cada comentario, por cada compartida, por absolutamente cualquier interacción que tú me regalas para poder seguir haciendo este contenido. Yo te mando un fuerte abrazo, nos vemos.